¡Suscríbete al canal! Paolo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal. Es chic. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. ¿Te has buscado a una auténtica fiera? Sí, es peleona. ¡Bravo! ¡Bravo! No me considero una persona especialmente ética. Pero soy justa. ¿Sabes guardar un secreto? En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!